Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo pero no pudieron acercarse a causa de la multitud entonces le anunciaron a Jesús tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte pero Jesús le respondió mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno queridos amigos aquí San Lucas así de una forma muy sencilla nos presenta una de las dificultades que en ese momento existía dentro de la comunidad recordemos que la palabra de Dios la Biblia no es como dicen los protestantes como un libro caído del cielo son la escritura etcétera etcétera no la palabra de Dios es la experiencia del hombre mirado desde Dios la fe como Dios se va revelando y Dios se va mostrando a su iglesia esto se escribe dentro de la tradición queridos amigos ¿Cuál es el problema aquí? dos cositas el primer problema el judaísmo en su relación con el cristianismo el segundo elemento es el cristianismo entonces por eso aquí te habla de la madre y tus hermanos la madre viene a ser el judaísmo de donde nace el cristianismo tus hermanos son los judíos ¿Cuál es el evangelio? como nos narra San Lucas la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo pero no pudieron acercarse a causa de la multitud te va poniendo algunos elementos importantes ir a ver a Jesús quiere decir era la situación el problema que existía en ese momento estamos ya prácticamente entre el año 90 todo eso 80, 90 dificultades de los cristianos que van formando sus comunidades pero ¿de dónde vienen? y vienen del judaísmo más adelante es el cristianismo justamente viene del judaísmo y entonces por eso la dificultad hay una comunidad que ellos le llamaban así ad extra y ad intra sobre todo los evangelios de San Juan y las cartas de San Juan hablarán más claramente porque ya estábamos en el año 100 y un poco entonces ya es más clara la situación comunidad ad extra, los que están afuera comunidad ad intra, el cristianismo, el grupo oulandese, comunidad ad extra oujonimonguetasen en 10 sobre los asuntos y las dificultades que existían entonces le dicen tu madre el judaísmo viene aquí con tus hermanos los judíos y quieren hablar contigo pero él le respondió aquí viene la segunda parte es cortito este evangelio pero muy profundo Jesús le respondió mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican y justamente este era el problema porque la comunidad ad intra que es la comunidad cristiana no era escuchada no era aceptada por la comunidad ad extra es decir, por el judaísmo entonces Jesús dice en realidad ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿quiénes son verdaderamente los que siguen el proceso del anuncio de la salvación? es decir, la historia de la salvación de lo que nosotros encontramos en los términos del judaísmo sería del Tanakh Antiguo Testamento ¿quiénes son? son los que verdaderamente escuchan es decir, los que interpretan los que se ponen ante el Señor a través de los profetas y porque Dios nos ofrece como camino de liberación y salvación pero ¿por medio de quién? por medio de Jesucristo ¿entienden? entonces aquí está el problema de la aceptación de Jesucristo como el judaísmo y sus hermanos es decir, tu madre y tus hermanos no te aceptan aquí vienen quieren conversar entonces Jesús dice no, yo estoy aquí ¿con quién? ¿con quién yo estoy aquí? yo estoy aquí estos son mis hermanos y estos son mi madre los que escuchan la palabra de Dios y la practican los que escuchan la palabra de Dios y la practican es decir sino que escuchar recuerden en el hebreo Shema 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 Israel escucha Israel esto quiere decir queridos amigos que la palabra Shema quiere decir también obedecer P-C-A-B-M-P-E-P-G-N-D-U A-P-C-A-G-N-D-U entonces Shema por eso quiere decir obediencia y así entonces aquí le está presentando y le dice directamente estos son mi madre y mis hermanos así es que queridos hermanos vamos a pedir también hoy esta gracia especial pedir que cada uno de nosotros estando escuchando a Jesús también nosotros ¿verdad? podamos dar este paso tan importante de la adhesión total al Señor escuchar la voz del Señor quiere decir obedecer y por lo tanto pertenecer a este grupo de cristianos que así sea que así sea oh o oh o a o Gracias por ver el video.